¿Eres autónomo? ¿Sabías que en 2021 el colectivo autónomo representa el 17,3% del trabajo en España? Actualmente, el número total de trabajadores en nuestro país es de alrededor de 20 millones y según apuntan los datos que ofrece la Seguridad Social, más de 3 millones de ellos son trabajadores autónomos. Se trata de un colectivo muy heterogéneo, compuesto por personas con características muy diversas en cuanto a género, edad, actividad laboral e intereses. Los autónomos forman parte de todos los sectores y las afiliaciones siguen creciendo año a año a pesar de las adversidades. ¿Quieres saber cómo lograr mantenerte a la altura de los cambios? El mercado laboral actual exige a todos la constante actualización de conocimientos y habilidades para adaptarte a los cambios propios de cada sector. Cuanto mayor sea la formación y los conocimientos que tengas en tu sector, más destacarás y mayor será tu cualificación. Si eres autónomo, puedes ampliar tu formación para mantenerte al día, reciclarte y mejorar tu currículum profesional. Esta formación te abre la puerta a un sinfín de posibilidades para hacer frente de forma efectiva a la desigualdad con respecto a grandes superficies, mantenerse actualizado en un ámbito constantemente en cambio y mejorar o ampliar tus capacidades. Por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías. Desde hace unos años se ha ido asentando lentamente la semilla del cambio, pero el confinamiento ha acelerado notablemente el proceso y ha puesto en claro cómo el uso de la tecnología es una herramienta indispensable. La digitalización ha dejado de ser una opción para ser un camino imprescindible. La transformación digital es una llave para adaptarte a la sociedad actual y te acerca la información necesaria para poner en marcha, gestionar o impulsar tu negocio. Además, te puede servir para estar al día de las nuevas tendencias en tu sector. En un momento en el que todo cambia constantemente, no debes quedarte atrás. La verdad es que tenía miedo de no poder adaptarme a tiempo. Cada año abren nuevos negocios y se hacen fuertes nuevas tendencias de mercado, así que es muy fácil quedarse estancado en lo que sabías antes. Pero gracias a la gran variedad de cursos, he sabido hacer frente a los cambios, reforzando los puntos en los que parecía que mi proyecto flaqueaba. Pues yo siempre he sido una persona muy perfeccionista y meticulosa y eso te abre muchas puertas en este mundillo. Al final, el mundo no para de avanzar y hay mucha competitividad en general. Por lo tanto, quedarte estancado en las bases no te ayuda en nada. Seguir estudiando y formándome en diferentes cosas me ha ayudado a conseguir nuevos clientes y a que los que ya tenía no quieran cambiar. Compaginar tu trabajo con la formación es más fácil que nunca. No solo hay diferentes horarios dependiendo de tu disponibilidad, sino que ya son muchos los centros formativos que ofrecen modalidades totalmente flexibles y 100% online, además de ser gratuitos. Si siempre has querido practicar un idioma, aprender a utilizar un programa de ordenador o actualizar tus conocimientos del sector en el que trabajas, este es el momento perfecto. Todo esto y mucho más está a tu disposición a través de la formación. No lo dudes, da un paso hacia adelante para ti y para tu negocio. Sigue desarrollándote y creciendo. Sigue formando tu futuro. 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 Gracias.